La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa recibió al ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, para discutir reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. Los legisladores plantean que sea el Ministerio de Seguridad, en vez del presidente de la República, quien maneje los fondos de dicha contribución, para que estos sean empleados de forma más eficiente en la represión del delito. Por su parte, Landaverde aseguró que esto no es necesario y que esta reforma incluso podría afectar la distribución del presupuesto. En determinados momentos habrán situaciones que requerirán la asignación no a una, sino a más instituciones. Es una facultad del señor presidente, digamos, determinar qué instituciones van a ejecutar estos recursos. Si nos la confieren al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pues le vamos a hacer frente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que determinados, digamos, programas pudiesen tener con esa modalidad de ejecución problemas. Por ejemplo, el pago de bonos. No pudiésemos pagar nosotros los bonos del personal de la Fuerza Armada, por decirlo. Posterior a su reunión con los diputados, el ministro de Seguridad también se refirió a la polémica desatada por los tuits de la Fiscalía que denunciaban posibles atentados contra policías y que fueron criticados por el director Jauar Cotto. Todas las agencias del Estado que a través de su trabajo obtienen información, analizan información, tienen también la responsabilidad de difundir para otra institución u otra persona para la cual dicha información sea de interés. Pero esto debe ser a través de los canales ya establecidos para ello, porque es información de inteligencia, que hay que corroborarla, hay que contrastarla, es decir, hay que hacer la labor de inteligencia que corresponde. Y eso es a través de los medios que ya institucionalmente se tienen al efecto. Este es un informe de la prensagrafica.com